Nos vamos con la tristeza de no haber sumado una victoria, eso habla muy bien también de vosotros y de la racha que estáis llevando en estas últimas jornadas. Sí, creo que tras un inicio de partido un poco estaño, que igual nos han sorprendido con esa jugada rápida, creo que después hemos sabido reponernos y bueno, ellos al final con unos menos hemos podido tener más balón y creo que hemos tenido bastantes acercamientos de ocasiones como para conseguirlo. Bueno, desafortunadamente no ha sido así, que te quede el sabor este de rabia y un poco de impotencia que seguir la victoria dice mucho de cómo ha cambiado este equipo y de lo que vamos creciendo y de la ambición que tenemos. Pero bueno, me quedo con lo positivo que es que seguimos estos últimos partidos sin conceder aquí una derrota al Martínez Valero, que creo que es muy importante, como he dicho, de cada año que viene y bueno, y ahora afrontar estos dos últimos retos con ilusión y bueno, a intentar acabar lo mejor posible. Se ha ganado un equipo de revelación como El Rayo, uno de los mejores equipos de Europa como Atlético de Madrid, está a punto de ganarle a un finalista de Europa como el Sevilla, yo creo que la tendencia y la progresión del equipo es muy muy buena. Sí, además porque este equipo demuestra que independientemente del equipo que venga, equipo que se esté jugando el descenso, equipo que vaya a competir por Champions, por Europa, por lo que sea, pues da la cara, puede competir contra todo el mundo y al final eso habla muy bien de nosotros. Además, creo que siempre intentando ser protagonistas en el partido, que creo que es una de las señas de identidad del equipo y debe ser una de las señas para el año que viene y bueno, contentos también por el trabajo este que estamos haciendo contra equipos de arriba.